Seguimos en el mismo sector en la localidad de Kennedy, porque mientras la policía estaba en ese operativo, otros ladrones de camionetas, y es cuando se hacen la pregunta, ¿cuántos delincuentes de este tipo de hurtos hay en Bogotá? Estaban haciendo de las suyas. En esta oportunidad sometieron al papá de la casa, la mamá alcanzó a escapar, y vean ustedes mismos lo ocurrido en el barrio Castilla. Mientras la policía recupera una camioneta robada en Kennedy, en el mismo sector y casi a la misma hora se robaron otro vehículo. Observen a estos tres ladrones que llegaron a pie hasta la vivienda del barrio Castilla, para así agredir a su conductor, quitarle las llaves y robarse la camioneta marca Toyota Fortuner. Se le lanzaron una vez a mi esposo, le pusieron el revólver, yo cuando vi pues empecé a gritar, pues pidiendo ayuda, y ellos cogieron y le pegaron a mi esposo con la pistola en la cabeza, lo tiraron al piso. La esposa de la víctima alcanzó a correr y se refugió en su propia casa, para así pedir ayuda. Pero este criminal decidió silenciarla, accionando su arma de fuego. Lo que hice fue subir al segundo piso, abrí la ventana y empecé a gritar, ayuda, ayuda, por favor llamen a la policía. Y en esas uno de los asaltantes dio más pasos hacia allá, me vio y me apuntó con el revólver para que me callara. Lo que hice fue cerrar la ventana y volver a bajar. Otro bandido en moto llegó segundos después, para ayudar a la fuga de los primeros tres ladrones. Al final, con la mayor pasividad, se marcharon dejando al hombre herido. Por fortuna, la esposa de la víctima a quien le dispararon resultó ilesa. La camioneta de placas MOM495 es blindada y pertenece a la familia de un policía. Dicen que uno de los rastreadores sigue encendido y por eso el operativo de búsqueda continúa en el sur y occidente de Bogotá.